Suscríbete a nuestro canal de YouTube como Luis Xena, activa la campanita de notificaciones y compártelo. La institución de que este planteo se puede estar montando lo tiene el Interior de Salud. Nosotros nos hemos puesto en sus manos, estamos acogidos a su profesor y ellos han hecho mandados más de lo que ordinariamente se espera de la institución de salud. No tenemos, señor ministro, señor viceministro, no hay palabras que podamos usar que refleje el nivel de la gratitud y de los méritos que ustedes tienen. Por eso cuando hablaban de la línea de honor, yo creo que y Junior ya iríamos a estar de acuerdo conmigo, en que aquí es la línea de honor, hoy es de dos personas que ustedes me representan. Estamos muy agradecidos y sabemos que va a depender mucho de cómo nosotros podemos llevarlo, de sus solicitaciones, sus indicaciones y sus requerimientos y ese es el compromiso que tenemos. Don Junior sabe que como patrio oficial, como obliga y él sabe que como en el caso de los juradores, todos hemos asumido el mismo compromiso. De hecho, ya se han tomado algunas medidas de las que no queremos, pero que hay que tomar para mantener el control estricto. Esto va a depender del esfuerzo de todo el mundo. La directriz del Ministerio de Salud Público. El compromiso de cumplir de la liga, de las autoridades, de los juradores, de los juradores, de los juradores, de los juradores, y básicamente es muy importante que ustedes también como comunicadores. Hay un protocolo y si lo respetamos, lo llevamos a cabo, las autoridades van a salir aquí. Yo creo que comienzo y la gracia de Dios tendremos uno de los modelos de los últimos años, un poco más pronto. Yo pienso que ya lo que corresponde es dejar que sea el propio ministerio, que nos hable, nos diga como la cosa, las cosas que quieren decirnos, algunas estadísticas a lo mejor que podemos manejar, para que ustedes sientan más seguridad de una actividad, de que las cosas que están haciendo, como Dios manda. Y reitero, gracias al Ministerio de Salud Público, que tiene la luz cantante, tiene la autoridad, y la ha ejercido con interés y con decisión. Muchas gracias, señor ministro, señor vicepresidente, a todos los usuarios. Que puedan asignarlo a este trabajo, que no hay forma de agradecernos. Así que agradecimos. A nosotros, de verdad, es un placer estar aquí una vez más. Hace meses, cuando hicimos la primera febrera de prensa, diciendo que este iba a ser un gran torneo. Nosotros estamos seguros y confiados por las declaraciones de los ligamayoristas, que quieren jugar en el torneo, de la participación de muchos de ellos, pues eso va a darle un énfasis diferente al torneo. Y yo lo que veo desde ahora es, mucha gente con los televisores encendidos en sus casas, tranquilos, en la par del hogar, en vez de salirse fuera a hacer el coro, lo van a hacer en la casa ahora. Y yo pienso que eso nos va a dar la oportunidad de que el pueblo dominicano tenga la facilidad de quitarse un poquito el estrés mental de la situación de salud mental que ha creado esta pandemia. Ha sido un deseo del presidente de la República, Luis Alinazel, de que este torneo se haga. Dijo, quiero a Bengol. Hemos trabajado para él, tanto la vida como nosotros, y creemos que estamos en un buen momento. Estamos en un buen momento, ¿por qué? Porque en estos momentos, mientras el mundo todo sube en términos del COVID, nosotros mantenemos el descenso en 9.8 de positividad al día de hoy. Hemos conseguido datos muy importantes, que lo que ha sido prácticamente la burbuja con los jugadores también, durante los entrenamientos, y eso quiere decir que las cosas van a ir muy bien. Estábamos viendo el estadio, que está en magníficas condiciones, muy bonito. Y yo me animé a decirle al presidente de la Liga y al comisionado de Bengol, pero mira ahí, cada cuatro asientos se puede colocar una gente. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero si es una cosa muy importante, yo me veía yo mismo sentado en el asiento. Pero una cosa muy importante es que aparte de eso, nosotros sabemos que van a estar los descados, que van a llegar los familiares, los jugadores, una vez más que otra, que esa parte va a ser muy importante. Y que vamos a ir evaluando la situación día a día, a ver cómo se comportan, y qué va a ir pasando, y qué va a ir pasando. Y partiendo de ahí, vamos a ver si le damos apertura en los días siguientes, a que a uno u otro de los fanáticos, que más permanente, me gusta venir al frente, puedan hacerlo. Eso se va a producir en su momento, quizás, no vamos a hacer la ilusión, pero sí, mantenemos bajando en las curvas, y todo el mundo mantiene el esfuerzo, que llegamos descendiendo en las curvas de positividad, entonces nosotros estaremos pendientes a lo que pueda pasar. Que rey de la disciplina en el béisbol, le dieron un visto a la liga de fútbol, prácticamente ha terminado, le dimos el visto bueno, y le dejamos entrar a algunos fanáticos. Y terminaron, y terminaron con mucho, han terminado con mucho éxito. Igualmente, así va a ser lo del béisbol. En términos de lo que se ha hecho durante estos entrenamientos, el viceministro de planificación, el doctor Eduardo Guzmán, le va a dar esos datos ahora. Yo solamente puedo augurarle a este torneo un único éxito. Sabemos que el pueblo dominicano se va a divertir. Sabemos que la situación de estrés, la situación de salud mental que se ha producido, vuelvo y reitero, por esta pandemia, va a disminuir y te va a ayudar un poquito para que la gente tenga un poquito de esparcimiento en sus hogares. Y ese 2, 3 horas de un vuelo de béisbol le va a ayudar muchísimo. Según vayan las cosas, así mismo, iremos nosotros dando la oportunidad de que la gente participe en los eventos. Quizás puede ser en los vuelos de día, quizás, según vaya el torneo, y según vaya la positividad disminuyendo, así mismo estaremos nosotros adecuándonos a ello. Porque el presidente de la república quiere un pueblo alegre, un pueblo contento en Navidad. Y qué mejor para que ese pueblo esté contento que un pueblo de béisbol. Imagínense, dentro de una semana, ahí hay el I-6 enfrentándose. Por eso mi corbata amarilla, pues si acaso estoy bien. Siendo por un camista azul, pero no sabía que venía así, entonces dejame prepararme. Ahora paso al viceministro de planificación y desarrollo para que nos diga cómo han ido las cosas en el general. Usted vea lo que se ha hecho y cómo se ha hecho. Y por qué nosotros vamos con tanta seguridad que las cosas pueden llevar muy bien cuando tenemos y usamos los protocolos de lugar. Distanciamiento social, lavado de manos que lo vamos a tener, temperatura, medición de temperatura que también la vamos a tener. Y esa parte, la parte del distanciamiento de la mascarilla, y muchas de las partes, sobre todo los coach, los manager, los dogados, los cojados, le vamos a la mascarilla. Y por qué no también, yo siempre he pedido y ella me haya llevado a la tesis en la mayor liga de vehículos, que los corredores que estaban en primera, que era la forma contactiva, que yo siempre he pedido y lo digo, que tengan la mascarilla por lo menos en primera base, que puedan hacer más contacto con la primera base. Así que, igual por los receptores. así que, muchas gracias a ustedes por escucharme. Agradecerle a Valentín, que siempre ha estado con nosotros apoyando, a todo el equipo de la liga, de verdad que ha sido una comunicación bastante buena, bastante fluida. y los resultados que hoy podamos presentar hasta el momento, quizá es fruto de esta constante trabajo entre varios actores que buscan que principalmente los efectores fundamentales, que son los pueroteros, sobre todo los fanáticos, podamos disfrutar de un torneo de béisbol que comience el próximo domingo. En cuanto a la operatividad de lo que ha transcurrido en los últimos 30 días, nosotros hemos realizado una cantidad de 4.300 pruebas intribuidas entre todo el equipo, jugadores, staff, personal administrativo, personal administrativo de la liga, ampire, personal de la federación, familiar, con la idea de que se pueda mantener de una forma segura todo el ambiente de entrenamiento de cada uno de los equipos. Desde el número de muestras, tenemos una positividad muy, muy baja, muy buena, de un 0.6%. Con un total de 29 personas han salido positivas en todo el tiempo. De esas 29 personas, 13 han sido jugadores. Cada equipo maneja la información de cuántos jugadores han dado positivo. Con un manejo bastante bueno con los médicos a cargo de cada equipo y siguiendo los protocolos del hogar. Nosotros al principio habíamos comenzado tomando muestras cada 7 días según protocolos de recomendación de MLB y nosotros internamente con esa poste que hemos realizado. Y de la semana pasada cambiamos la rotación a raíz de una recomendación de MLB a cada 5 días prueba PCR en tiempo real. Todo el equipo se mantiene haciendo así cada 5 días de prueba. Y en el medio agregamos una prueba PCR del antígeno, una prueba simplificada con un resultado rápido de 15 minutos donde aleatoriamente entre esos 5 días se realizan pruebas para el equipo y si algún equipo final de un contacto se le hace prueba diaria de seguimiento a ese personal que estuvo rodeado de esa persona que le positiva esto con la intención de diminuir cualquier tipo de brecha y diagnóstico de un contagio a tiempo para evitar un brote mayor dentro de un equipo. De igual manera también hacemos extensión a las familias de los jugadores para constatar de que la familia también de equipo y seguimiento y no pase a mayores que algún tipo de golpes. Nos sentimos muy agradecidos de lo que hemos realizado con la liga. Seguiremos siendo la prueba se han sido indefinida. Nosotros estamos para colaborar con el internet, con la liga, con los jugadores y los equipos. Siempre en el primer momento con el alto el señor ministro tienen que salir bien tenemos que estar ahí apoyando. No puedo nada agradecer a todo el equipo de mi entera salud pública que ha estado trabajando de la parte operativa de la doctora de Abra Mora. Nosotros de salud pública tenemos cinco equipos de médicos por equipo dedicados próximamente a los equipos por estado para tener cualquier inquietud que tiene y seguirá siendo así hasta el final. Así que muchas gracias por todo lo que hemos podido realizar entre el tiempo esperemos que se sigan manejando de esa manera los casos son muy pocos para la cantidad de muestras la cantidad de pruebas que se han realizado y lo mejor como fanático del deporte de la pelota que eso todo salga bien y la corbata del ministro ya lo dice todo. Muchas gracias. No, no, no. Por hoy dominicano. Por ahora dominicano. Muchas gracias. Muchas gracias.